¿Estás lista para recuperar a tu marido, reina Pachas? Mientras algunas harán de todo por atraer el amor. ¡A ella le sobra! Pepe y Tito están perdidamente enamorados de mí. ¿Qué están haciendo, par de insensatos? ¡Más emocionante! Me vas a escuchar. Está despedida. Largo de aquí, no tiene nada que hacer en esta casa. Bótame y enseguida traigo a Grace. Y vamos a ver quién no tiene nada que hacer en esta casa. No te pierdas Al Fondo del Sitio, este miércoles a las 8 de la noche en América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!